Hola, qué tal amigos de Mundo Hispánico, les habla David Orantes. Me encuentro en la población de Freeport, Texas, en donde, esto es al sur de Galveston, en donde se espera que en esta zona sea una de las entradas del huracán, la hora que probablemente llegue aquí a Texas, entre la frontera entre Texas y Houston, en unas horas. Probablemente el mar está muy picado y se han ordenado ya evacuaciones de la población en esta zona. Sin embargo, como siempre sucede, hay un montón de gente, no puedo decir cuánta, pero en esta playa que es muy famosa porque se recorre varias millas hacia allá de camino de playa y se puede acampar y se puede estar aquí, hay decenas de personas haciendo su picnic en las horas previas a la llegada del huracán. Aquí hay una familia con sus chicos a punto de comiendo, se trajeron su sombrilla, ya hay otros hermanos hispanos que también están tomándose unos momentos para hacer un picnic aquí en este día de martes, a pocas horas de que llegue el huracán. Lo que ven ustedes allá son lo que se llaman los vessels, los barcos de carga de petróleo, no sé si los alcanzan a ver, que han sido ordenados que se acerquen lo más que puedan a la costa para que no estén expuestos hacia la marejada, hacia las olas grandes, hacia el viento. Entonces toda la navegación, la Guardia Costera nos informaba hace un momento en su estación aquí en Freeport que toda la navegación ha sido ordenada que venga a lo más cerca hacia la costa. Las evacuaciones también han sido ordenadas en esta zona de Freeport de manera voluntaria. No es obligatorio, sin embargo, cuando veníamos para acá por la carretera, un camino rural desde Galveston hacia acá, nos informaron que las personas tienen que salirse ante el peligro de que toda esta zona de agua suba hacia esos montes pequeños que están ahí, esa pequeña barrera, y se lleven las casas. Las casas en esta zona de Texas siempre están sobre pilotes levantados y hace tres años, cuando pegó el huracán Harvey, toda esta zona quedó devastada, se tuvo que reconstruir y ahora todas estas personas que viven aquí han tomado sus lanchas, sus camionetas, sus jeeps, sus pertenencias y han sido evacuadas. Sin embargo, seguimos viendo que hay personas que están divirtiéndose horas antes de la llegada del huracán, hay muchachos que están surfeando. Esta playa se llama Surfside y es famosa porque precisamente tiene olas bajas, pero muchas personas vienen aquí a practicar el deporte del surf o el windsurfing. Hay personas que están pescando, hay personas que están pescando, hay otras personas que trajeron sus costos, hay otras personas que están quemando. Es una situación un poco surrealista, se los voy a decir honestamente porque, por un lado, toda la gente que vive aquí, que sabe que debe de evacuar, se está yendo. Todas las autoridades les están pidiendo que con su seguridad se vaya en el día de hoy, no estén más. Sin embargo, hoy justamente hay mucha gente que está viniendo a acampar, a hacer su día de campo, a nadar. Incluso hace rato había unos muchachos que estaban por allá nadando, voy a buscarlos y pues no se puede. Los guardacostas se han retirado porque tienen que vigilar que la gente, como pueden ustedes ver, allá adelante hay surfistas, les han pedido que se vayan. Aquí hay una familia hispana que está acampando. Vamos a tratar de ver si estas personas quieren hablar con nosotros un momento, ante lo que, por qué tomaron la decisión de reducir el día de hoy. Buenas tardes señor, me daría una entrevista para Mundo Hispánico. Sí, oiga, ¿por qué decidieron venir aquí a acampar cuando hay aviso de huracán? No, no, pues solo un ratito para vacacionar con los niños, como van a estar un tiempo encerrados. Ajá, solo un ratito con los niños. ¿No cree que es peligroso traerlos al agua? Ah, sí, pero no lo meten mucho, no se hacen en orillas. Nada más aquí en la orilla, no se meten mucho. ¿Qué opinan? ¿Ustedes viven aquí cerca? Ah, en el Nero, no, en Amazonas. Ah, eso está con las personas en mi canal. ¿Quiere decir un medio de cosas? Ah, pues quiero. Entonces, pues, pues, lo que pedimos vacaciones. Ah, ok. Bueno, ¿a qué se dijo usted? Eh, todo por el compañero. Bueno, ¿se van a regresar hoy? Bueno, disfruta su carne asada mientras se pueda. Gracias. Hasta luego. Pues como ven, el señor vino desde Navasota, que es un condado, un pueblo que está hacia el norte de Houston, noroeste de Houston, yendo hacia College Station. Y ellos ya tenían planeado venir sus vacaciones y han decidido venir. No tenían contemplado que hubiera vacaciones, pero tiene vacaciones. Entonces, pues decidió, aquí tenemos a los muchachos que van a hacer surf en la playa de Surfside, que es famosa por esto. Aquí hay lo que se llaman los local crews, que son muchachos que prácticamente son los buenos de esta playa, que saben y conocen muy bien las olas, y que están listos para, pues, para surfear. Bueno, hay otras familias hispanas, no quisieron hablar con nosotros. Es una situación, como les digo, amigos, muy peculiar, porque por un lado tenemos la orden de evacuación, tenemos la orden del peligro. La gente está enfrentándose a una situación terrible, el condado de Harris, Houston y Galveston, Baytown, Buenos Aires, Norardo, han sido regadas que evacúen. Y en esta playa, a unas horas de que llegue el huracán Laura, pues está el turismo. No a todo lo que da, porque usualmente esto está lleno de gente en temporada de verano. No se puede prácticamente ni caminar, los carros incluso entran aquí, los 4x4, y se apostan para pasar sus vacaciones. Entonces, nosotros llegamos manejando por caminos entreverados de ranchos para poder llegar a este tipo de transportes en la carretera. Básicamente, este es el reporte que les tengo para amigos de todos Estados Unidos desde Freeport, Texas, un lugar que está como a dos horas al sur del área metropolitana de Houston, en donde se ha ordenado la evacuación voluntaria de todos los residentes para hoy, martes. Sin embargo, muchas personas han decidido venir a pasar unas horas de sosiego y de sano esparcimiento frente al mar, que está muy picado. Quiero contarles una anécdota. Hace unos momentos hablé con un marinero, un pescador que se llama Sergio Gandía, que es un señor peruano, que vive aquí en Freeport y pesca desde hace muchos años. Y él me decía que no le gustaba el viento, es una persona acostumbrada a ver el mar. Y él me decía que no le gustaba el viento particularmente esta vez, porque decía que las cuerdas, así lo llamó él, de viento que están atacando Texas, están ya girando, están creando un efecto circular que viene como desde el norte, este, y se abre. Entonces eso dice que provoca que el agua se enrache y cree olas más grandes, a diferencia de lo que pasó hace tres años con el huracán Harvey, que decía que el viento era directo desde el sur y se sabía por dónde podía venir. Entonces él me explicaba que esto es muy peligroso porque las olas de viento se cruzan, crean remolinos y pueden crear tornados y lanzar piedras y objetos en cualquier dirección sin precaución. Como les digo, esto es un hombre que tiene 40 años de pescador aquí, o de origen peruano, Sergio Gandía, que no quiso salir en cámara, y nos explicaba que eso era lo que a él le preocupaba. Soy David Orantes, reportando desde Houston, en estas playas con turistas hispanos, que, bueno, no hemos escuchado, incluso yo porque estoy aquí, no hemos escuchado el aviso de que debemos evacuar. Estamos esperando que llegue Laura, el huracán, y que golpeará en algún punto entre mañana, hoy en la noche, o mañana temprano, a las costas entre Texas y Louisiana. Soy David Orantes, reportando desde Mundo Hispánico, en Freeport, Texas.